Esto es, ya, Noticias Contrarreloj. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segmento más noticioso, Noticias Contrarreloj, con ustedes, Cristian Medina, a la edición correspondiente a miércoles 24 de julio 2024. Damos inicio a nuestras informaciones. En Nepal, 18 pasajeros murieron y el piloto resultó herido cuando un avión de una aerolínea nepalí se salió de la pista hoy y se estrelló al intentar despegar desde el aeropuerto de la capital del país, Katmandú. Las autoridades rescataron los 18 cadáveres mientras el sobreviviente se recupera en un centro asistencial. En las Islas Malvinas, nueve marineros murieron y otras cuatro personas se encuentran desaparecidas tras naufragar su barco pesquero en la zona de las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur. Por el momento, se desconocen las causas del naufragio. En México, una cabeza humana fue hallada dentro de una maleta en el estado de Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia. Las autoridades informaron que esta es la segunda ocasión, en tres días, en que se encuentran restos humanos en la entidad. En días anteriores, se halló un cuerpo desmembrado dentro de una bolsa. En lo que va del 2024, ya suman 925 asesinatos en el estado de Nuevo León, consolidándose como el estado con mayor número de homicidios dolosos. En el ritmo centroamericano, en Guatemala, cinco menores de edad que eran maltratados por la madre y la abuela fueron rescatados por las autoridades policiales del departamento de Jutiapa. Los niños fueron puestos a la disposición del Ministerio Público y se solicitaron medidas de protección mientras se continúa con la búsqueda de recurso familiar idóneo. En El Salvador, un motociclista que se dirigía a su vivienda murió luego de colisionar contra la parte trasera de un camión estacionado en San Salvador. El Observatorio Nacional de Seguridad Pial contabiliza este año un total de 276 motociclistas fallecidos en diferentes accidentes de tránsito en ese país. En Honduras, una mujer de 34 años fue hallada semi-enterrada en un sector del noroccidente de Honduras. La fémina tenía una semana de haber sido reportada como desaparecida y fueron pobladores de la zona quienes encontraron la de antes que cena. En Honduras, suman ya 125 mujeres asesinadas en este 2024. En Nicaragua, la madrugada de este miércoles, llegó a Santa María de Pantasma, Ginoteca, el cuerpo del compatriota Jaime Enrique Gutiérrez Rodríguez, de 34 años, quien murió al accidentarse en motocicleta en Alajuela, Costa Rica, el domingo pasado. El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica informó que Jaime Gutiérrez perdió el control por causas desconocidas y después de caer al pavimento, cayó en una hondonada a un lado de la vía. Siempre en Nicaragua, Francisco Javier Pais Mesa, de 48 años, murió al caer del camión Placas LE 38028 en el kilómetro 199 de la carretera Acosigüina, en el viejo Chinandega. Cazadores de noticias dijeron que Don Francisco iba en la parte superior de un camión, cuando al parecer no vio los cables eléctricos que estaban guindados en la zona y se enredó en ellos, cayendo al suelo. Y finalmente, en Costa Rica, un hombre fue asesinado de un disparo en espalda cuando salía de un restaurante en Heredia. Los homicidios en ese país siguen en incremento, llegando casi a los 500 asesinatos. Soy Cristian Medina, gracias por haber estado en sintonía de esta edición correspondiente a miércoles 24 de julio 2024. Nos escuchamos en la próxima. Esto es Ya Noticias Contrarreloj.